Para Yad Vait Hanan, que comenzamos a estudiar esta semana, nos habla desde el texto bíblico de la primera experiencia de virtualidad que dio sentido al pueblo judío. Moshé, que sabe que Dios no le va a permitir entrar a la tierra prometida, recibe la orden de subir al monte, mirar al norte, al sur, al este y al oeste, y desde allí ver la tierra en la que no va a entrar. La idea es que si mira para los cuatro puntos cardinales, la única posibilidad de ver toda la tierra es porque estaba dentro de ella. ¿Cómo puede estar dentro de ella si en realidad no entró? Solamente a través de la virtualidad. Durante milenios, el pueblo judío aprendió a ver de forma virtual y trasladarse mágicamente hasta Jerusalén. Ojalá que aprendamos de esa experiencia de milenios para ayudarnos a transportarnos a realidades diferentes y así soñar con nuestras tierras prometidas.